Resolverá Ayuntamiento problemas de agua potable y drenaje en la Villa Luis Gil Pérez, Villa Hermosa, Tabasco, 6 de julio de 2019. En una intensa jornada sabatina, el alcalde de Centro Garisto Hernández Cruz realizó un recorrido por las calles de la Villa Luis Gil Pérez y se comprometió a dotar de las obras necesarias a esta comunidad, para que dejen de padecer las consecuencias del abandono en el sistema de agua potable y drenaje sanitario. Acompañado del Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Adolfo Ferrer Aguilar, Luis Contreras Delgado, Coordinador del SAS, el Director de Atención Ciudadana, Francisco García Moreno, Marta Gutiérrez López, de Desarrollo Político, el Coordinador de Delegados, Gilberto Ramírez Méndez, el Director de Desarrollo, Jorge Luis Obrado Falcón y el Director de Educación, Cultura y Recreación, Miguel Ramírez Frías, el Edil acudió a diversos puntos para escuchar las necesidades ciudadanas y ofrecer alternativas de solución a los problemas en la localidad. De inicio, junto al delegado municipal de la Villa Pedro Arcos Hernández y vecinos, Hernández Cruz visitó la planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 20 litros por segundo, de lodos activados con aireación extendida que, a decir de los vecinos, ocasiona serios problemas a las familias debido a la falta de mantenimiento desde hace varios años. Sabemos que lo que usted trae para Luis Gil Pérez es importante, tenemos la fe y confianza en usted para apoyarnos y que la villa siga adelante y siga el camino para prosperar, expresó el delegado municipal. Enseguida, el alcalde dio a conocer que se invertirán 8 millones 400 mil pesos en la primera etapa de la rehabilitación de esta planta de tratamiento de aguas residuales y en los próximos meses, podrían invertirse 7 millones de pesos más.